Se hirve, se siente, ¡Petro Presidente! En cuestión de meses, esto estará bulliendo, digamos. De pasiones, de razones también. La paz es fundamental en Colombia. Nosotros llevamos dos siglos de violencia perpetua. Quiero que la lluvia no nos espante, porque viene y viene un aguacero. Viene la lluvia del cambio en Colombia, que nadie la puede detener, nadie. Gustavo Petro, guerrillero castro-chavista malandro, asesino. No, nada de eso. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fidel Castro da un discurso y dice que él no es comunista? ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez dice, yo no soy comunista? Pero obviamente lo que hay por delante siempre es inédito. Puede ser a la victoria, puede ser a la muerte, puede ser a la derrota definitiva. Yo le llamo así un túnel, pero en realidad es un huracán. El ritmo de la campaña ahora mismo es muy intenso. Estamos empujando la puerta para entrar. Siento que la campaña empezó desde toda la vida. Entonces no es difícil escuchar de las amenazas. Es un disparo. Es un disparo. Es un disparo. Es un disparo. Al prorrogar en el tiempo, aumentamos el riesgo. No solamente electoral, sino físico. ¡Méritas no de eso! ¡Méritas no de eso! Porque si logro ganar, va a haber un cambio en Colombia. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.